El 25 de diciembre nuestra mascota, es un bulldog francés, empezó a presentar como unos cuadros que no entendíamos muy bien. Yo le dije a mis papás como, vámonos para el hospital de la Universidad del Tolima, porque sin tener referencias de nadie, sabíamos que era lo mejor que nos podía ofrecer la ciudad en el momento para Bono. Una experiencia muy bonita, muy positiva, muy enriquecedora, porque así cuando ya se hayan terminado las horas de visita, uno llama, le mandan fotos, le mandan videos del perro, bueno, él acaba de comer, lo acabamos de sacar, él está así, él ha dormido bien, todo. La verdad ha sido eso, llevamos en el proceso pues ya prácticamente un mes. Yo siento que valió la pena todo lo que mi familia y yo hemos invertido acá, tiempo, dinero, espacio, porque finalmente ellos fueron los que curaron a Bono. Acá tú encuentras anestesiólogos, radiólogos, cardiólogos, los profesionales en hospitalización, de todas maneras dentro del precio que uno paga por la hospitalización y demás servicios, incluyen controles, servicios que si el perro tuvo una recaída uno puede venir corriendo acá y no tiene costo adicional. Entonces la verdad vale cada peso que uno invierta en su mascota por el trato y el servicio que uno encuentra acá en el hospital. Gracias por ver el video.